hola sean todos bienvenidos al reto del mes en este caso del mes de julio el cual está siendo auspiciado por la comunidad de autodesk education en filipinas en este caso vamos a trabajar este modelo que estamos viendo acá en pantalla el cual tiene muchas dimensiones y utilizaremos lo que son los constraints para poder lograrlo lo primero que vamos a hacer es utilizar acá un attach canvas en esta cara para poder tener siempre mi guía en la pantalla si acerco me doy cuenta de que tengo que darle un horizontal flip y voy a ponerlo para acá voy a ponerlo para acá aproximadamente y ok esto es para poder verlo siempre bien aquí en pantalla luego de esto voy a lanzar mi comando line digo que voy a trabajar en esta cara y comenzaré lanzando una línea en este caso de punto 8 pero como está bien pequeñita por acá entonces el cambio está muy grande vamos a ponerlo más pequeño este por acá lo puedo poner más pequeño y llevarlo para acá voy a llevarlo para acá un view veo que ahí está un poco mejor voy a darle ok y listo sigo en mi front como estábamos acá luego de esto como verlo un poco más para acá la línea luego de esto voy a lanzar una línea otra vez en este caso tengo que indicar con el tab puede ir cambiando entre estas dos estos dos estos dos datos quiero que sea una línea con un 45 grados y la distancia no la tenemos cuando voy a tirar una línea por acá en este caso doy escape lanzó el comando línea nuevamente voy a poner la línea por aquí tiro lo dejo acá lanzó otra línea que comience aquí que baje perpendicularmente hasta acá y con el clic presionado voy a darle aquí para cerrar en este punto y listo y listo miren ya como se nos han puesto dos restricciones aquí tangenciales o seleccionar todo esto y voy a darle digamos vamos a continuar otra cosa para hacer estos dos elementos que tenemos aquí es con el arco damos s arce y tenemos el arco de tres puntos cómo funciona este arco damos un clic en el inicio un clic en el final y luego lo que vendría siendo su radio su radio de igual manera aquí uno en el inicio uno en el final y lo que vendría siendo su radio y aquí tenemos este modelo realizado vamos ahora a llevarlo de este punto que coincida con este de aquí del origen vamos a mover nuestro canvas nuevamente acá para tenerlo más cerca y comenzar a trabajar en lo que son las distancias y sus respectivas restricciones ahora lo que vamos a hacer es indicar que de esta línea a esta línea tenemos 40 centímetros de esta manera punto 4 enter y listo no importa que esto se esté digamos que variando dañando no hay ningún problema eso lo vamos a resolver más adelante indicamos que este tiene un radio de punto 20 y que este de acá tiene un radio todo esto lo estamos haciendo con la D de punto 32 y enter esta línea un poco más para acá y esta un poco más para acá para acá para acá esta y esta así perfecto podemos continuar esta tenemos que poner horizontal vertical acá esta restricción esta lo llevamos un poco más para acá vamos a verlo aquí perfecto y nos dice que de este punto a este punto nos dice que de este punto de ese punto a este punto que está aquí debemos tener punto 72 bien miren ya como se va arreglando todo esto es porque estamos colocando lo que son las restricciones luego de esto tenemos que hacer miren ya como hay líneas verdes y líneas líneas negras y líneas azules eso quiere decir que ya tenemos lo que son líneas que están bloqueadas como pueden ver pero las que están azules pueden modificarse por tanto tenemos que seguir haciendo otras restricciones esta que está aquí podemos bloquearla ya directamente con nuestro candado y como esta verde no se va a mover ahora este arco de aquí miren cuánto tiene dice que tiene 1.30 tenemos que hacerlo no es el que está acá porque si lo tomo en cuanto da y si le pongo 1.30 va a variar mucho tenemos que hacer que este punto que está aquí sea exactamente este para esto selecciono este punto selecciono con control presionado este punto clic derecho y la opción de coincidente y ahí está ahora si lanzo mi radio y le pongo 1.3 enter y ya tenemos listo este diseño ahora solamente nos faltan estos círculos que están acá con los cuales nosotros tendremos por así decir unos agujeros en nuestro diseño como lo comenzamos a hacer bueno lo primero que haremos es lanzar una línea de este punto a este punto la seleccionamos y le damos a x para que se vuelva una línea de construcción luego de esto vamos a hacer el comando y esta misma línea le vamos a dar una separación como dice acá de esta línea a esta línea de punto 30 como pueden ver ahí perfecto ahora lo que haremos es lanzar el comando círculo por aquí afuera le digo punto 10 que vendría siendo el diámetro que nos muestra acá nuestro diseño un poquito para acá afuera voy a lanzar una línea hacia abajo con la separación que nos dice que es de punto 40 y aquí voy a lanzar otro círculo más de esta manera para hacer que este sea igual a este selecciono este con control selecciono ese clic derecho y le doy a igual y ahí están iguales esta línea la pondré también de construcción y diré que esta línea debe ir al medio de esta línea y ahí ya tenemos entonces nuestros dos círculos como pueden ver acá les voy a enseñar algo lo cual es bien práctico por ejemplo borré estos círculos que teníamos acá trabajaremos con una opción que se llama circular pattern que es esta que está acá pero primero debemos hacer un punto aquí en el medio el cual va a ser nuestro eje de giro de copiado y girado al mismo tiempo para eso le doy a la S escribo PO para lanzar el comando point y le digo que se hace de aquí en el middle point selecciono mi círculo voy a mi circular pattern me pregunta por el center point le digo que va a ser este y digo que van a ser cuatro copias como pueden ver aquí le doy ok pero estas cuatro copias ahora van a estar restringidas con este que está acá la voy a seleccionar miren como acabo de seleccionarlo este ese que está aquí y le voy a dar a delete para borrarlo para poder tener un mejor manejo con cada uno de manera independiente lo primero que haremos es hacer una restricción horizontal entre este y este y entre este y este excelente vemos acá que nos dice que la separación entre estos dos que están aquí es de punto 30 pero que se encuentra exactamente en el medio de esta línea por tanto vamos a lanzar de este a este le digo un punto 30 miren como se han acercado pero que de este a este voy a hacer una línea que va a ser una línea de construcción también y diré que de esta línea deben de ir al medio de esta línea la que bajaba acá y listo y ahí tenemos entonces nuestros cuatro círculos y si comprobamos entre este y este tenemos nuestro punto 40 como pueden ver ahí perfecto ahora nos dice que el tiny o sea el ancho es de 0.1 para esto vamos a lanzar el comando strut con la e nos acercamos acá selecciono mi profile le digo que quiero para acá pero este es el perfil del medio por tanto aquí le diré en esta ventana acá le diré que será simétrico del ancho completo y aquí le pongo punto 1 miren ahora como se ha ido mitad para un lado mitad para el otro le doy ok y listo y ya tenemos entonces nuestro diseño realizado como pueden ver acá ahora lo único que tenemos que hacer es lanzar con la A lo que vendría siendo nuestra apariencia nuestra apariencia y le ponemos acá alguno de estos colores digamos le voy a poner aquí un metálico de color rojo perfecto como pueden ver ahí ahora nos dirigimos a render esto que está acá no salen los renders pero como quiera vamos a apagarlo acá si queremos podemos añadir lo que es un escenario por acá de esta manera vamos a ponerle digamos que este que está aquí en settings tenemos que configurar de que sea environment seleccionado aquí que esté anclado al suelo podemos dar a close y ahora lo único que tenemos que hacer es renderizarlo pero miren como nos dice que primero tiene que estar guardado recordar que debemos de guardar esto de la siguiente manera en nuestra carpeta acá vamos a ponerlo mejor por acá en la de videos en español aquí tenemos que ponerle el mes 06 guión guión nuestro nombre guión guión y su escuela perfecto le damos a save y ahora sí podemos darle a render nos dice que todavía está sincronizando vamos a esperar que termine de sincronizar listo miren como cambió versión 1 ahora sí le damos a render le damos a renderizar acá y simplemente esperamos que este render se genere luego de que se han generado nuestros render podemos abrir uno indicarle que queremos compartir en la galería de fusion como vemos acá le decimos que queremos que sea en un nuevo proyecto ponemos cual queremos que sea nuestra imagen de cover seleccionamos las demás render que hayamos generado en el nombre del proyecto le ponemos el mismo nombre del archivo aquí podemos ponerle monthly challenge en este caso july aquí ponemos los hashtag de filipinas student expert también debemos poner el de monthly challenge y los demás que ustedes prefieran fusion 360 a green data podría ser también todo lo que ustedes prefieran y luego terminamos dándole a publish y luego de que termine de hacer la publicación ya nuestro proyecto va a estar entonces en la nube en la galería y solamente debemos esperar a que el administrador del proyecto apruebe nuestra publicación y listo hasta la próxima amigos y y y y y